Hola mi gente, hablemos de Benjamín Raúceo, el que divide los votos y ya les explico por qué. Porque al retirarse de las primarias se convierte en un contrincante más para ser candidato presidencial para el 2024 y eso para muchos les causa alegría, para otros fastidio, pero para mí se convierte en un traidor, un hombre con menos oportunidades que antes, ya que lo que está haciendo es convertirse en un fariseo, pues le da oportunidades al gobierno o al régimen a ganar legalmente, ya que siendo un candidato con más de 17% de popularidad, según las encuestas se fraccionaría los votos con el gobierno, María Corina y otros candidatos independientes, que a la hora de contar el régimen ganaría por más masa, ya que es un partido unitario. Para mi pensar debería haber un solo candidato contra el gobierno y así destronaríamos al gobierno de Maduro, ya que aquí lo importante es ganar. Luego que ganemos, hacemos separaciones de poderes, tanto electorales, legislativos, ejecutivos y el poder ciudadano, y el que no entiende, quitar el poder es que está encofrado en un solo régimen, hacia rescatar todas las instituciones y así hacerla nuestra nuevamente. Pero como los venezolanos no son racionales, sino emocionalistas, que en vez de ver con mente fría la situación país, se enamoran y se comprometen de manera zombi con los políticos, y luego por eso se estrellan. Sueñan con un país mejor, pero dándole rienda suelta a las emociones y no a la razón, cuando debería ser al revés. Veo demasiado creador de contenido, hablando de manera enamorada de sus políticos, por eso es que este país está como está. Deben poner carácter y madurar políticamente, no ser tan soñadores, porque todos los políticos, sin excepción, se necesitan ahorita que están en elecciones, pero cuando ganen se olvidarán de ustedes que estuvieron ahí. Pila con eso, ya que por eso es que a mí me vale el régimen, me vale madre Benjamín, me vale, vale cualquiera. Y si María Corina se vuelve contrario a lo que está demostrando, también me vale madre, porque yo estoy claro que Venezuela va a pasar un año 2024 y 2025 en más noticias que cualquier cosa en el mundo, ya que a la hora de nosotros ganar y sacar el régimen de Maduro, ¿ustedes qué creen? Que ellos van a entregar la bandita presidencial, así nada más, y eso va a traer muchos problemas, se acordarán mío, ellos no sueltan el poder así de fácil. Y ellos están preparando ya una avanzada para hacer un desastre de elección, ojo con eso. Miren mi gente, aquí lo que importa es que nuestros venezolanos, nuestra gente, coman, tengan libertad de expresión, y una cosa muy importante, tengan vida digna. Bueno mi gente, sin más que decir, se los dejo a ustedes, opiniones, críticas o comentarios, bendiciones y éxito, comenten, compartan, suscríbanse.